No, pero no vale la pena. Primero... Hola Romy, contanos un poquito dónde estás. Hola Maju, chicas, Franco. En el paraíso está, Maju, ¿dónde vas a estar? Miren lo que es esto, porque tenemos exactamente el paraíso. Fondue para todos los bolsillos, Maju. Ay, por favor, Romy. Mirá lo que es esto. Nosotros hoy preparamos la versión XXL, pero tienen la básica que sale en 1990. De cheddar y de chocolate. Mirá lo que es la de chocolate, por favor. Podés incrustar adentro lo que quieras, Maju. ¿Querés poner una frutilla? Podés poner una frutilla. ¿Vos querés poner una medialuna? Ponés una medialuna. El dedo. Podés poner el cuerpo adentro, los dedos, chuparte los dedos, lo que quieras. Mirá lo que es esto, porque yo creo que allá en el piso les va a gustar el sanguchito de miga tostado. No, lo vas a meter en la fondue de queso. Suena tremendo eso que acabas de hacer. Qué rico. Que Dios los bendiga, chicos, realmente. Por supuesto. Y estamos con su creador, Maju, que preparó todo esto para nosotros, por supuesto. Y con ella, con Yanni, amantes del Morphe, que nos acompaña hoy, Influencer. Gracias, Germán, por recibirnos. Y por prepararnos todo esto, vamos a tirar el cuerpo, como dice Maju, adentro de la fondue. Por supuesto. Hola, Germán y hola, Janina. Janina, quienes sabemos de su carrera gastronómica, que ahora nos va a contar cómo empieza. Somos muy, no sé si se dice apreciadores, pero ponele que se diga apreciadores, del buen comer, Janina. Hola, mamá, tu querida. Muy agradecida, Janina. Muy agradecida. Y bueno, Germán, qué decirte, el cielo es tuyo, hijo. ¿Cómo surge esta idea? Sí. Mirá, en realidad, este local lo abrimos en enero, hace varios meses, con Kika Bertone, con Gonzalo y con Santiago. Ajá. Muy bien, Janina. Y es un local que era un vivero café, ¿viste? Sí. Después lo transformamos, dejamos el bar y ahora le incorporamos la fondue, tanto de queso como de cheddar, que la verdad que son espectaculares. Son espectaculares. Y le pusimos un precio que es 1.990 pesos. Está muy bien, bien. Para que la gente, claro, para que la gente pueda venir, ¿viste? A almorzar, a cenar. Y es una buena... Todo fresco, claro. La verdad que, como ven la mesa... Es espectacular. Es una buena salida para ir con amigos. Muy divertido. Sí, ositas. Por supuesto. ¿Qué incluye los 1.990 pesos? Mirá, la fondue de queso cheddar incluye milanesitas, salchichas ahumadas, croutons y tomates cherry. Muy bien. Muy bien, con la fondue de queso cheddar. Muy buena combinación. Y la XL que la estamos creando ahora, nosotros por un adicional en el queso cheddar, la gente después si quiere agarra la carta y pide otras cosas y por supuesto tomen la comida. Ah, muy bien. O sea, que además de lo que dan en el lugar, uno puede agregar otras cosas. Muy bien. Como está haciendo Romina y Anotti en este momento. Bueno, Romina. Mirá, la idea era crear algo que nos diferencie. Hay tanta gastronomía, tantos bares en la zona, ¿viste? Que la idea era crear una opción para compartir. Porque hoy la que la gente busca es salir a comer y compartir algo diferente, ¿viste? Claro. Mirá, ahí estamos viendo la de la fondue de chocolate. Me hace mal Janina verte. No, 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 no. ¿Con qué viene la de chocolate? No, no, no. ¿Con qué viene la de chocolate? No cualquier cosa se puede meter adentro de la fondue. Janina, una torta de chocolate no la podés bañar. Sí, pero yo te... Yo me quiero meter adentro de la fondue de chocolate. Pero yo te meto un zapato. Esto es food porn. Food porn total, claro. No, chicas, la verdad que esto es increíble. Germán es un genio, tiene muy buenos precios. Germán, por ejemplo, esa olla, ¿para cuántas personas son? O haces una ollita... Esto es para dos personas. Para dos personas. Lo que pasa es que... No, es para dos. Ajá.